Hola compañeras, hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero aportar mi granito de arena a lo que no sé cómo llamarlo enfrentamiento entre ciertas personas y políticos y cultural o social en Cataluña contra el Estado español y contra numerosas personas que se consideran españolas legalmente. Evidentemente, faltaría más. Entre ellos está avivando el fuego la extrema derecha que estaba siempre desunida, ahora se han juntado. Vox, evidentemente también. Y luego gente sencilla, que se consideran españoles y ya está, y que no entienden que nos están metiendo casi con calzador en una guerra civil. De momento, vamos a decir, simplemente dialéctica, pero vete a saber tú en dónde puede acabar esto. Bueno, para empezar, yo voy a contar cosas que seguro que muchos catalanes y muchos españoles catalanes o catalanes solo no conocen de este pueblo, ya sea de su pueblo o que son de otros pueblos, de la nación española o del Estado español. Partimos por la base. Es un territorio de 32.000 kilómetros cuadrados entre el Pirineo y el Mediterráneo. Los pueblos íberos eran los que habitaban en el Neolítico y en el Babilítico. Y evidentemente en Cataluña estaban estos pueblos íberos, salvo los vascones y navarros, que su origen no es íbero y su idioma tampoco es de origen latín, latino. Entonces partimos sobre la base de que los griegos en el 570 a.C. ya llegaron y fundaron ampurias para punto de, vamos a decir, de contacto para realizar el comercio. También introdujeron la vid, los cereales y el olivo. Además, donaron o crearon también el tema de la moneda. Siguiendo esto, en el 318 a.C., pues llegaron los romanos. Los romanos llegaron y conquistaron, sin ningún problema de más, y crearon tres ciudades o tres, vamos a decir, puntos neurágicos para hacer negocio. Estos romanos los que buscaban era negocio. Gerunda, Gerona, Barcina, Barcelona, Tarraco, perdón, Tarragona. Crearon calzadas, introdujeron el idioma, el latín, el origen del catalán, evidentemente del latín. Y ya cuando el imperio romano se cae, pues tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que entran los musulmanes en el siglo VII d.C. Entonces, el rey franco, Carlos Magno, pues pudo realizar unas, vamos a decir, guerras o batallas, en la cual liberó a Cataluña de los musulmanes que la habían conquistado y creó lo que se llama, vamos a decir, la marca hispánica. La marca hispánica incluía Galicia, Asturias, Cantabria, el reino de Navarra, Aragón y, evidentemente, Cataluña. Ahí se marcó una raya hispánica en haciendo hasta aquí llegáis. Más de aquí, guerra, guerra y guerra. Seguimos con ello que los miembros de las familias eran ocho condados, ¿vale? O sea, Cataluña como tal, lo que conocemos hoy como Cataluña, no fue nunca un reino. Valencia sí fue un reino, pero Cataluña eran unos seis, ocho condados que vivían, vamos a decir, independientemente de los francos, pero sí que hacían, vamos a decir, los francos titulaban o tutelaban, mejor dicho, un poquitín a lo que hoy es Cataluña, esos ocho condados, que eran señores feudales y básicamente la iglesia, los campesinos y los nobles, ¿vale? Cataluña en ese momento también inicia una reconquista y hace para sí, para su territorio, lo que hoy es el país valenciano y lo que se llaman las Islas Baleares, ¿vale? Más cositas, vamos a ver, hubo una revuelta, ¿vale? Hubo una revuelta entre campesinos y nobles en Cataluña y el rey, sorprendentemente, cuando un rey normalmente hace los favores a sus nobles, pues esta fue una cosa muy curiosa y fue así. El rey, vamos a decir, facilitó y proporcionó, vamos a decir, leyes a favor de los campesinos y no de los nobles, con los cuales, a partir de entonces, los campesinos contaron de ventajas económicas, sociales, culturales, de expansión de sus productos y esto favoreció mucho, mucho, mucho en comparación a lo que antes había, que era, vamos a decir, los nobles se quedaban con todo, los campesinos eran básicamente esclavos y el rey vio un buen negocio de favorecer los intereses de los campesinos para el tema económico y para, vamos a decir, comercializar alrededor de todo el mar mediterráneo, ¿vale? Con todos los pueblos que bañan el mar mediterráneo. Más cositas, Castilla, en el año 1492, como bien sabéis, Cristóbal Colón llegó a América, empezó la conquista de estos pueblos y ahí Cataluña y, en este caso también Aragón, que estaban ya unidos por matrimonio, luego hablaré de esto, pues no intervinieron, ¿vale? Ellos intervinieron más en el mar mediterráneo, en Nápoles, Sicilia, estos pueblos, Nápoles y Sicilia, pasaron a ser parte de lo que es Cataluña. Realmente esto se dice a cualquiera y no se lo cree. Luego estuvieron las guerras de los segadores, de ahí viene el canto del Segador, que es una canción antiquísima, que tiene unos cuantos siglos, y los catalanes, pues, vamos a decir, las guerras carlistas. Vamos a hablar por partes. Las guerras carlistas, como bien sabéis, el rey Felipe murió sin descendencia, murió sin descendencia, entonces había ley sálica, con lo cual Isabel II, por esa ley, no podía gobernar. Entonces el pueblo catalán se posicionó con el carlismo, el cual le aseguraba los fueros, le aseguraban las leyes, descentralizado totalmente, pueden ser totalmente independientes para realizar leyes, comercio y cualquier otro tipo de cosas, pero en 1714 en Barcelona, pues, hubo una matanza, el Borbón, el Borbón, vamos a decir, en 1714 se hizo con la corona y hubo centralismo. El Borbón centralizó todo en Madrid y Cataluña pasó a depender en el 1714, de ahí la canción del Segador, en 1714 pasó a depender al 100% de los designios que decía el rey Borbón desde Madrid, ¿vale? Prohibió el idioma catalán, prohibió las costumbres catalanas, bajo pena de cárcel o pena de multa, importantes multas económicas. Entonces, el 11 de septiembre de 1714, que fue ese momento del Borbón entrando en Barcelona, pues se celebra el Día Nacional de Cataluña, ¿vale? En honor a esa situación y a esa lucha del pueblo catalán contra los borbones, ¿vale? Luego, en el siglo XIX, Cataluña y en lo que hoy es Euskadi vivieron una revolución industrial muy importante, una revolución totalmente fuera de lugar en otras zonas de España. Básicamente se fundó, vamos a decir, lo que hoy es Euskadi y Navarra y Cataluña-Valencia y Baleares, ¿vale? Hubo un momento en las guerras carlistas, pues que pierden todo, pero también luego llegó, vamos a decir, la República. La República, en 1932, reconoció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, le devolvió todo el tema de los fueros, le devolvió todo el tema de sus leyes y costumbres, pero duró poco, la cosa duró poco porque bien sabéis que en el 36 el genocida Francisco Franco, pues dio un golpe de Estado y evidentemente Cataluña pasó a ser una población enemiga, como lo fue Vizcaya y Gipúzcoa, no así Álava y Navarra, que apoyaron 100% al dictador Franco. Se prohibió todas las leyes propias del pueblo catalán, estaba prohibido utilizar el idioma, o sea, que te prohíban ya hablar en tu lengua materna, eso ya es lo más que vais a... ¿Qué vamos a decir? Quería decir de Francisco Franco. Y luego, pues bueno, ya recientemente, el 1 de octubre de 2017, pues hubo un referéndum de independencia donde votó mucha gente, en torno a los 2.300.000, el 90% dijo que sí quería la independencia o el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, esto es Cataluña, Valencia y Baleares, y el 90% votó que sí. Y desde entonces, pues ya nos voy a delatar mucho más, porque lo demás ya lo conocéis, esta es una disputa entre dos pueblos, dos países, o un país que quiere ser un Estado y no ser siervo de otro. La solución, es imposible saberla, ¿no? ¿Cuál es la solución? Hay gente que dice, pues la solución es las votaciones. Y hay gente que dice, bien, vale, votamos todos los españoles. Evidentemente, si votamos todos los españoles, sale que no. Y otra gente se dice, se dice en ese sentido, que solo pueden votar la gente que está en Cataluña, Valencia y Baleares. El conflicto es enorme, esto va para rato, nos están metiendo los políticos, absolutamente todos ellos nos están metiendo en una disputa, separando a los distintos pueblos y naciones que hay en el Estado español. No tiene muy buena pinta, la verdad. No sé cómo va a acabar esto, pero sí sé cómo ha empezado, y ha empezado muy mal. Bueno, chicos, yo, como siempre, me despido de vosotros y de ustedes con mi lema, en el frente y en la lucha, siempre. ¡Salud, hermanos!